Pequeno Mucho Te traigo en mi pensamiento, mira soy hombre Yo no pago con traiciones ¿A dónde se hallan los juramentos de amores que tú me hacías? Yo calmaría mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma Te entrego mi corazón Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento, mira soy hombre Yo no pago con traiciones ¿A dónde se hallan? Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría mi sufrimiento Te quiero mucho Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma Te entrego en mi pensamiento, dueña de mi alma Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Te quiero mucho Escucha en mi pensamiento Escucha en silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Llego por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Música Que yo por amarte Que yo por amarte A ciegas caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Música Quisiera esta noche Oye Oye Robar de tus labios Un soplo Un soplo de vida Para mi corazón Para mi corazón Porque te amo Porque te amo Que yo por amarte A ciegas caminaría Y fiel te seguiría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Sueñas 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 Te amo 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 Ciudad Hablando igual de rápido, cuando ya te hayas ido, cuando ya te hayas ido, para no sentir que muero de dolor, cuando no estés conmigo, cuando no estés conmigo, porque no solamente tú te irás, con tu adiós, también llevas un pedazo de mi alma y de mi vida, entre tu vida, sin contar los sueños y las ilusiones que se anidan, en tu sonrisa, te voy a extrañar, mi amor, te voy a extrañar y ojalá que vuele igual de rápido, cuando ya te hayas ido, cuando ya te hayas ido, para no sentir que muero de dolor, cuando no estés conmigo, cuando no estés conmigo, porque no solamente tú te irás, junto a Dios, también llevas un pedazo de mi alma y de mi vida, entre tu vida, sin contar los sueños y las ilusiones que se anidan, en tu sonrisa, te voy a extrañar, mi amor, te voy a extrañar un minuto más y ya te irás, un minuto más, un minuto más Quédate un momento amor, esta noche quiero pedirte un favor, es algo que yo sé muy bien como amiga sabrás comprender, solo por esta ocasión, dejaré de lado esto de ser tu amor esta vez te abro mi corazón, como amigo estoy enamorado de alguien que conoces bien y quiero pedir de favor se lo hagas saber tal vez si se lo cuentas tú, cuando la veas, al fin me crea ayúdame por esta vez, hazlo por lo nuestro tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo tan solo dile lo que siento, cuando la veas, en el espejo dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo y que no cambiaría de mi vida, ni siquiera un segundo dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo y cada despertar a su lado es para mi una bendición dile que jamás espere de mi una mentira que la amo tanto aunque a veces no se lo diga dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel de amarla aun cuando el invierno se refleje en nuestra piel dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo dile que no cambiaría de mi vida, ni siquiera un segundo dile que cuando estoy lejos, solo en ella pienso yo y cada despertar a su lado es para mi una bendición dile que jamás espere de mi una mentira que la amo tanto aunque a veces no se lo diga dile que voy a seguir y con mi promesa siempre fiel de amarla aun cuando el invierno se refleje en nuestra piel que me ha hecho el hombre me ha hecho el hombre y cada espíritu me lo diga del malo entretenimiento La lealtad de un pistolero Se le aplaude, se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos les traen sedentales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estortaba Y él emprendió su camino Iba a rifarse suerte A buscar aquel bandido Tu le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del chaca Por doquiera Por doquiera te ha buscado Le dibujó la muerte Y lo subió a su marquis Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpe a su marquis Esos presentes son caros Abra la cajuela jefe Este es mi humilde regalo Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mi No tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Música Música En algún lugar del mundo Estarás no sé con quién Música Una cosa te aseguro Que si eres feliz con él Estaré contento Estaré contento Yo también Estaré contento De saber que vives bien Música Esperando tu regreso Otro amor Nunca busqué Música Y ya casi soy un viejo Porque siempre te esperé Y a mi juventud Atrás dejé Atrás dejé Mis mejores años De mi vida Te entregué Música Esos hijos que ahora Tienes con él Debieron ser Mis hijos Música Y esa misa que escuchabas Ese día que te casabas Ese día que te casabas La debí escuchar También Música Ya mi pelo Pinta canas Y de ti Y de ti Y de ti Y de ti no supe más Y si me muero mañana Sé que nunca lo sabrás Pues ya muy cansado de esperar Te seguí queriendo Cada día más y más Música Esos hijos que ahora Tienes con él Debieron ser Mis hijos Música Y esa misa que escuchabas Ese día que te casabas La debí escuchar También No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algo libidinoso Que te hable Palabras Románticas Que a donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedir Dirás Junto mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir Lo que es sentir amor Así Querrás Que no se rean Más de ti Por no causar Tan solo Las Y más Y más Entonces pronto pensarás Que siente el mismo amor Por ti Si aciertas Tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás En mí En mí Entonces pronto pensarás Que siente el mismo amor Por ti Si aciertas Tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás De huir De huir De huir Cuando ya no me quieras No me fincas cariño No me tengas piedad Atención Ni temor Si me diste tu olvido No te culpo ni riñón Ni te doy el disgusto De mirar Mi dolor Partiré canturreando Mil poemas más tristes Le diré a todo el mundo Lo que tú Me quisiste Y cuando no te escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano De allí moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por la ruta Que no tiene final Pagaré siempre, siempre Partiré sin enojos Y mis labios inertes Cantarán Un madrigal Partiré canturreando Mis poemas más tristes Le diré a todo el mundo Lo que tú Me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré ¡Suscríbete! 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 Seguramente estás pensando en mi amor Necesitando mi voz Maldito orgullo No llamas Seguramente Y como ya sucedió Esperas que sea yo Nuevamente ¿Quién lo haga? Pero las cosas no son como ayer Por nuestro amor en pie Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo 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 Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tu amor Desde que no estás Igual que ayer, cuantier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tu amor ¡Suscríbete al canal! Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor ¿Quién te manda a querer profundamente? Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar Corazoncito mío, aguántense Un día la volvemos a ver Tú sufres más de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir la he de llevar Hoy más que nunca necesito de un consejo Papá, dijiste siempre que podía contar contigo Tú me dijiste que el amor alguna vez Me atraparía como ves entre su red Hoy me he encontrado con un par de ojos divinos Y una boca que provoca mi delirio Pero resulta que es ajena y hoy no sé Muchacho mío, te has metido en un problema Amar así nunca ha sido cosa buena Habiendo tantas flores lindas por ahí Has escogido una flor de otro jardín Déjala pronto No puedo No te conviene La amo Sé que debo apoyarte Sé que debo apoyarte Y yo hacerte caso Pero el alma no quiere Hay otras damas Lo sé Aún eres joven Tal vez El amor es así Unas veces abrazas Y otras veces nos hiere Tú me dijiste que el amor es siempre bueno Pero jamás te aconsejé un amor aquel Y es que la amo como hombre Tú me entiendes Perfectamente Pero así No te conviene Déjala pronto No puedo No te conviene La amo Sé que debo apoyarte Y yo hacerte caso Pero el alma no quiere Hay otras damas Lo sé Aún eres joven Tal vez El amor es así Unas veces abrazas Y otras veces nos hiere Mujer, mujer Tu nombre Tu nombre me encanta A mí Y el corazón Tú me has robado La paz y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud La inquietud La inquietud El alma Te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud La inquietud El alma Tú me has robado La inquietud La inquietud La inquietud Tú me has robado La inquietud La inquietud La inquietud La inquietud La inquietud ¿Qué más me da con pensarte el motivo? Que me obliga a dejar jugar junto a ti Si antes de ser amantes prometí ser tu amigo Y como amigo no te puedo mentir No voy a negar todos tus encantos Si a través de mis ojos, ¿por qué no traste en mí? Viste mía como quisieran tantos Pero ahora me voy por lo que descubrí Por tu pobreza Querías el motivo y ya ves lo digo sin vergüenza Pues no tienes nada que ofrecerme Te soy muy sincero, no tienes nada Si acaso dinero, por tu pobreza La pobreza que otorga el dinero a todo el que domina Pues detrás de tu cuerpo no hay nada Vives en la ruina Por tu pobreza Por eso me voy No voy a negar todos tus encantos Si a través de mis ojos, ¿por qué no traste en mí? Viste mía como quisieran tantos Pero ahora me voy por lo que descubrí Por tu pobreza Por tu pobreza Querías el motivo y ya ves lo digo sin vergüenza Pues no tienes nada que ofrecerme Te soy muy sincero No tienes nada Si acaso dinero Si acaso dinero, por tu pobreza La pobreza que otorga el dinero a todo el que domina Pues detrás de tu cuerpo no hay nada Vives en la ruina Por tu pobreza Por eso me voy Por tu pobreza Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Ni modo de decirles, que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón Y en una tumba falsa, donde grabé tu nombre, aún le llevan flores a las que los dejó Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, solitos los recuerdos de tu maldito amor Ahora que volviste, ¿qué quieres que les digan? Ni modo que revivan a la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto y preguntó por ti Miré que la besaba Y me llené de celos, pues tú no te mereces, que te quieran así Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, solitos los recuerdos de tu maldito amor Ahora que volviste, ¿qué quieres que les digan? Ni modo que revivan a la que se murió No le voy a dejar No le voy a rogar A ese amor que se va Aunque sienta que mi alma Se parte a la mitad No le voy a rogar Si esa es su decisión Solo queda desearle Que la bendiga Dios Si se va Si se va Si se va Que se vaya Yo me aguanto mi pena Yo me muero en la raya No le voy a rogar No le voy a rogar Porque así es el amor Cuando ya no hay remedio Solo queda el adiós No le voy a rogar 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 Porque así es el amor Cuando ya no hay remedio Cuando ya no hay remedio Solo queda el adiós No le voy a rogar No le voy a rogar No le voy a rogar Grande de cadera Pero así la quiero yo Una vez en un camión Mi amorcito se subió El chofer vio sus caderas Los pasajes le cobró Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo La lleve a Puerto Vallarta Mi cosita se baño Me chiflaron Me chiflaron Yo les dije ¿Qué pasó? Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Mamita ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Es mi consentida Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo Es de talla 38 De cadera 110 Y eso a mí me vuelve loco O la dejo de querer Grande de cadera Es mi consentida Grande de cadera Pero así la quiero yo ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Tampoco el 2 Entonces pongo ¿Cómo siento las horas cuando estoy contigo? Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Porque haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo Hoy no hay estrellas No me culpen Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confianza Y si miras para el cielo Hoy no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Pues Andapa del Espíritu ¡Suscríbete! Ya estamos molestos, sufriendo por nada Aunque te diré un secreto, te miras linda enojada En verdad lo siento, regálame una mirada Sabes te hice un par de versos, que me salieron del alma Te hice un par de versos, le mezclé guitarra Tal como lo siento, con estas palabras Me inspiré en tus besos, tu linda mirada Dueña de mis sueños, mi niña adorada Música Aún con las batallas, tú tienes el trono Mi amor todo aguanta, me sabes el modo Tengo la esperanza, que se arregle todo Porque tú me amas Yo te amo a lo tonto Te digo lo siento, con estas palabras Le di el sentimiento, con una guitarra Si estamos de pleito, no encuentro la calma Mejor dame un beso, mi niña adorada Música Música Como clavo en la pared Estoy metido contigo Música Eso no lo quieres creer Pero es cierto lo que digo Música No sé cómo vivo así Sin tus besos, sin cariño Música Si tú me dejaste a mí A mitad de mi camino Música Un clavo con otro Dicen que si te sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Música Un clavo con otro Dicen que si te sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Música Yo no puedo comprender Que me des tantos dolores Música Si sabes que tu querer Es amor De mis amores Música He llegado a hacer pensar En mi noche De desvelo Música A mejor vida pasar Pero contigo Pero contigo Contigo en el cielo Música Un clavo con otro Dicen que si te sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Música Un clavo con otro Dicen que si te sacan Pero tú me has dado En toda la chiapa Música 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 Trigleñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Trigleñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Si me hubieran dicho Lo que iba a pasar Jamás Jamás lo habría creído Si me hubieran dado ganas De apostarse bien Me habría perdido Aquello parecía Y una noche Y una noche quizás Un encuentro furtivo Igual a tantos más Y ahora que me despierto A mitad de la noche Y te encuentras conmigo Me da por pensar Música Te metiste en mi cama Me arrancaste un te quiero Ya eres parte de todo Y no puedo creerlo Te metiste en mi vida Y en todos mis pensamientos Ya eres indispensable Música Para soñar despierto Ahora que eres parte de mi mundo Pero quien lo hubiera dicho El amor te llega No pregunta No le importa Tu apellido Aquello parecía Una noche quizás Un encuentro furtivo Igual a tantos más Y ahora que me despierto A mitad de la noche Y te encuentras conmigo Te metiste en mi cama Me arrancaste un tejido Ya eres parte de todo Y no puedo creerlo Te metiste en mi vida Y en todos mis pensamientos Ya eres indispensable Para soñar despierto Música 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 Fuiste el alma Fuiste mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré, te lloré, te lloré Te lloré, te lloré, pero nunca respondes Te lloré, te lloré Música Música Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré, te lloré como niño Te lloré, te lloré, pero aún no te olvido Te lloré, y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré, pero nunca respondes Te lloré, te lloré, te lloré, te lloré Amor, has decidido poner fin a nuestra historia Y yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejarte que te vayas, me está partiendo el alma Te vas, y con patios te llevarás todos mis sueños Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuánto diera, porque de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas a mordido a sufrir Yo sé que siempre di lo que de mí necesitaste Tal vez debilo haberme dado por completo Pero lo hice por amor, ahora sé que fue mi error Qué mal, que ya no puedo detener tus intenciones Y que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto diera, porque de mí jamás te fuera Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejas a morir mío a sufrir Voy a llorar por ti, cariño mío a sufrir Voy a llorar por ti, cariño mío a sufrir Dime por qué no haces nada por salvar nuestro amor Voy a llorar por ti, cariño mío a sufrir Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Y por querer es elarme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuanto más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Por querer es elarme Por querer es elarme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Música Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos, te los pago al contado Te compro cada beso, cada caricia tuya Te compro el corazón y te compro tu amor Perdona si pretendo comprarte con monedas Pero es que ya intenté comprarte con cariño Si tienes ambiciones, yo te las realizo ¿Cuál es la condición que te quedes conmigo? Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas, tu desnuda flor de piel Y te compro la miel Y ahí en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un siglo entero Para que estés conmigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Música Y te compro también Música Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Y tu desnuda flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un siglo entero Para que estés conmigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Música 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 Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Amor que se aleja Y en el alma deja Tristeza y dolor Música Ingrato amor Amor que un día Mataste a mi vida Abriendo una herida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Música Mas ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Música Ingrato amor Música Pedacito de mi alma Música Amorcito que tanto adoré Música Ingrato amor Música Ingrato amor Que tanto lloro Música Mas ya no imploro Música 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 Ingrato amor Música Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Pedacito de mi alma Música Amorcito que tanto adoré Música Ingrato amor Música Muchas gracias Hay que uno de los grandes de la música norteña Gracias Esta canción que vamos a cantar a continuación Todo mundo nos la sabemos Todo mundo la hemos cantado alguna vez Y hoy tenemos el honor de cantarla Con el señor Eliseo Robles Estos son los tragos amargos Venía bajando del cerro En su cuaco Cimarron Huyendo de aquel teniente Al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos Es que el viejo era cabrón Paulino Sembraba mota En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales No traían al puro pedo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió dos pelicazos También un trano de vino Van a saber estos vatos ¿Quién es el viejo Paulino? Se oye el tropez de caballos Por el cañón del olivo Paulino se la jugaba Y siempre salía vivo No más jalo el llamador No más jalo el llamador De su fiel cuerno de chivo Nomás me falta el soplón Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su madre Habrá muchas despedidas Pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cuna ¡Se ve! ¡Se ve! Lo he intentado, he probado Otras bocas, otros besos He fracasado, pues me siento De tu vida yo tan preso Lo he intentado y no he podido Pues tu recuerdo sigue vivo corazón Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude Es inútil porque tu eres mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Y es en vano porque vives en mi mente Y por ti adelantir mi corazón Para olvidarme de ti Le he pedido al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte y no pude Y es inútil porque tu eres mi obsesión Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Yo es en vano porque vives en mi mente Y por ti Y por ti adelantir mi corazón Te lo he pedido al eterno que me ayude Yo es en vano porque vives en mi mente Y por ti adelantir mi corazón Y por ti adelantir mi corazón Yo es en vano porque vives en mi mente ¿Qué puedo hacer para olvidar de vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en mi mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Su mirada reflejaba ansia y enorme dolor Su sonrisa forzada y su mano diciendo mieles Y dos lágrimas que le bañaban sus lindas mejillas Y se marchió, y se marchió Yo quedé como un tonto mirando la que se alejó Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo desde aquella tarde Que perdí su amor Y en mi soledad El remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Yo quedé como un tonto mirando la que se alejó Quise hablarle y pedirle perdón y me faltó valor Y un nudo interior desgarraba mi alma dolida Me faltó valor, me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo desde aquella tarde Desde aquella tarde que perdí su amor Y en mi soledad el remordimiento duele más y más Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo Lo más grande que ha sido tan tuyo Es injusto perder por orgullo la felicidad Es injusto perder por orgullo Es injusto perder por orgullo la felicidad Pa' qué mentir, pa' qué y por qué Fingir que no te quiero Fingir que no te quiero Pa' qué y por qué Lo he de negar Si por tu amor me muero Lo sabe Dios Que entre los dos No existe diferencia Lo sé muy bien Que tú serás la luz de mi existencia Pa' qué tratar Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Sin nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás la imagen de mi sueño Que vivirás siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Pa' qué mentir Pa' qué y por qué Fingir lo que no siento Sin nada más Dentro de mí No hay más que un pensamiento Que tú has de ser Y que serás La imagen de mi sueño Que vivirás siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Que vivirás siempre en mi ser Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Sé que voy a perderte Y no puedo hacer nada Aunque tu cruel ausencia Me va a partir el alma Quisiera que en mis brazos Por siempre te quedarás Porque sin tu cariño No sé qué haré mañana Este vestido blanco Se arranca de mis brazos Y aunque a mí es al que quieres No puedes rechazarlo Al fin tendrás el nombre Que yo no pude darte Y por más que me duela No puedo reclamarte Si aquí solo tenías El título de amarte Te haría lo que fuera Por ser el que te espera Pero antes de mi vida Pero antes de encontrarte Mi vida ya era ajena Este vestido blanco Te arranca de mi vida Te arranca de mis brazos Te arranca de mi vida Y por más que me duela Te arranca de mi vida Y por más que me duela Te arranca de mi vida Y por más que me duela Te arranca de mi vida Y por más que me duela Y por más que me duela Y por más que me duela Besar esa boca Es toda una aventura Donde hago piruetas Y empiezo a caer Besar esa boca No tiene clemencia Besar esa boca Es jugar y perder Por eso comprendes Que te necesito Por eso besarte Es morir y volver Caer derrotado En tu boca me gusta Quedarme vencido Y dormir en tu piel Besar esa boca Se ha vuelto locura Por eso mi amor No te quiero perder Maldito el tiempo Que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito El tiempo Que tú no estás Maldito el tiempo Que se espuma Cuando te preciso Te invito a que sea Mi necesidad Te invito a que sea Mi necesidad Maldito el tiempo Maldito el tiempo Maldito el tiempo Besarte mi vida Es andar por los cielos Es no hacer preguntas Ni saber por qué Besarte esa boca Es dolor y remedio Besarte esa boca Besarte esa boca Es ahora y después Por eso eres Por eso eres tú Te necesito Te necesito Y te invito a que sea Mi necesidad Mi necesidad Maldito el tiempo Maldito el tiempo Es ahora Me necesito Mercado No te ihan Me necesito , te necesito